Rusia anunció el 29 de octubre que se retiraba del acuerdo pactado en julio con Turquía y las Naciones Unidas para la exportación de grano desde puertos de Ucrania, pero en cuatro días el país volvió a adherirse al pacto. Ahora el Kremlin ha anunciado la ampliación del acuerdo durante 120 días más. Pero ¿qué hay detrás de este giro en su política? Antes del comienzo de la invasión, Ucrania solía exportar por mar entre 5 y 6 millones de toneladas mensuales de productos agrícolas. Después Rusia bloqueó sus puertos y frenó las exportaciones. Las consecuencias del bloqueo se hicieron notar de inmediato, con una potencial crisis alimentaria que afectaba sobre todo a los países más pobres, pero también con un aumento del precio de los alimentos en todo el mundo. El factor fundamental ha sido que Rusia veía que esto tenía muy mala prensa por el negativo impacto que estaban teniendo los mercados globales y ha cambiado de posición. El presidente está ganando algo más la batalla de la narrativa sobre por qué subieron tanto los precios, estos bienes de alimentación, del trigo, del arroz, del maíz y poco a poco se impone o van ganándole terreno a una narrativa que al principio culpaba casi exclusivamente a Europa y a Estados Unidos. Rusia estaba interesada en que los países de lo que llamamos el sur global pensaran que el problema alimentario y de subida de precios en general de materias primas tiene que ver con las sanciones del oeste a de occidente a Rusia. Putin y Erdogan han decidido en una de sus conversaciones que a partir de ahora vaya más o se ponga más esfuerzo en que más cereal vaya a los países menos desarrollados. No hay nada en ningún ningún punto del acuerdo o de la renovación del acuerdo que obligue a eso, simplemente es una manifestación de intenciones. La decisión de Rusia tiene más que ver con acercar a su órbita a los países que más podrían sufrir en una crisis alimentaria. Pero además es una clara muestra de que Putin puede utilizar cualquier recurso como arma geopolítica, ya sea petróleo, gas natural o grano. Bueno, como muchas cosas en esta guerra, la renovación del acuerdo expresa por un lado la debilidad rusa, es decir, Rusia ha visto que no puede hacer demasiada presión o que queda muy mal cuando hace presión o se sale del acuerdo o no lo acepta, pero también es un arma de negociación. Rusia en términos más generales está debilitada, pero siempre y cuando las exportaciones de grano y fertilizantes sean claves para el resto del mundo o las de gas y petróleo, pues ahí seguirá teniendo un arma de presión. Lo que también estamos viendo es que ahora los costes para Rusia de hacer ese tipo de acciones parece que son más altos. Son más altos porque empieza a ser ya culpado por muchas partes si tomara esas decisiones. Empieza a tener grandes socios comerciales con los que aún comercia, pues pidiéndole moderación, pidiéndole colaboración y pidiéndole que no empeore las cosas. La exportación de grano por el Mar Negro es lo más eficiente y barato para Europa. El problema, como siempre, es la dependencia de un socio imprevisible, Rusia. La Unión Europea ha explorado varias opciones antes de que se pusiese en marcha el corredor del grano. Una de ellas es acelerar o aumentar el tráfico ferroviario, pero dentro de un país que está en guerra y en el que los los trenes tienen tanta importancia logística para el esfuerzo militar, pues es un poco difícil. La Unión Europea para poder acceder al grano ucraniano y sacar ese grano, ya no solo para Europa, sino para otras partes, no tiene muchas alternativas. Crear las infraestructuras con un volumen suficiente como para compensar la pérdida de los canales vía del Mar Negro son muy bajas. Pero claramente la Unión Europea tiene que jugar todas las razas posibles, ferroviaria, por otros puertos y, sobre todo, de promover la producción en otras latitudes que puedan sustituir gradualmente parte de la producción que hacía Rusia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.